Es muy antiguo. Yo, como apunte inicial, hablaría de la filosofía del derecho desde 1800 y pico, cuando se habla ya del Estado, de Calismí, de Bodino, de Hobbes, de Maquiavelo, incluso de Lutero, que ya establecen cuáles son los principios de los posibles estados de alarma que puede tener el Estado. Como apunte, hablar también que el 4 de diciembre de 2010 es la primera vez que se implementa en España con la huelga de controladores aéreos. En este momento se implementa el artículo 116 de la Constitución Española. El estado de alarma de excepción o de sitio, con la ley orgánica del 4 barra 1981, que regula precisamente el estado de alarma de excepción y sitio, en el cual se recortan los derechos y libertades fundamentales de las personas, que viene a ser del artículo 15 al 29 de la Constitución Española. Este es el marco jurídico en el cual nos encontramos. Luego, entonces, no es nuevo. Lo que sí es tarde. ¿Por qué es tarde? Aquí se aplica un estado de alarma, hemos hablado de días cuando realmente el análisis pormenorizado de los datos que hemos tenido es que nos han dado unos ratios que han sido paralelos a los de Italia. Hemos tenido en 8 días un ratio del 10,6 casos por millón en España y en Italia teníamos el 14. Teníamos a los 4 días un ratio de 4,5 casos por millón en España y un 33,9 en Italia. Y este domingo, para este fin de semana, nos vamos a encontrar que va a haber 7.100 o 7.500 contagiados en España y con un ratio de 151 casos por millón en Italia, cuando en Italia están descendiendo. Luego, entonces, lo que hay que analizar, ¿qué es? Es el fallo de nuestras instituciones, es el fallo de la toma de decisiones por parte del gobierno, es el fallo de la previsión, porque, como bien he dicho, esto viene de hace muchos años, esto está estudiado. Y aquí lo que estamos implementando, por tanto, por parte del gobierno, el Partido Popular...